La Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad César Vallejo de Trujillo se encuentra celebrando la Semana del Comunicador a través de varias actividades formativas, sino la más importante la que se llevó a cabo en el auditorio principal de dicha casa de estudios superiores, en donde los alumnos pudieron interactuar a través de una videoconferencia componentes de nivel internacional. Los valores nunca pasan de moda, los valores siempre van a estar para poder crecer en nuestra sociedad, en nuestra familia y crecer profesionalmente bien, como buenas personas, que es lo que nosotros buscamos en nuestros estudiantes. Según la directora de Escuela de Ciencias de la Comunicación, la formación que reciben sus alumnos está siendo fortalecida con la práctica de valores para obtener los resultados esperados una vez que egresen de las aulas. Sí, bueno, gracias a Dios nuestros profesionales están en diferentes e importantes empresas, tanto nacionales como profesionales fuera de nuestro país. Nosotros, quien ahora lidera la Facultad de Ciencias de la Comunicación, soy egresada y muy orgullosa de la Universidad de César Vallejo. Las actividades culminarán con un evento deportivo y una fiesta de clausura que permitirá fortalecer los lazos académicos y de fraternidad de los alumnos.